El presidente del PRM y senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, advierte que varias entidades públicas serán eliminadas o refundidas con otras. Esto lo ha dicho este señor, que también ya será el próximo ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Ustedes saben ya que la OISOE será eliminada a partir del 16 de agosto. Vamos a ver qué ocurre. Ese señor Paliza dijo que muchas otras entidades serán eliminadas o refundidas con otras instituciones públicas, como ocurrirá con la OISOE, la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Muchas otras entidades similares, él no citó cuáles, serán reestructuradas y refundidas con organizaciones u otras entidades públicas para tener un gobierno más eficiente, más ágil, menos burócrata. Un país pobre como el de nosotros requiere mucha eficiencia en el manejo de los recursos públicos, dijo José Ignacio Paliza a su llegada al hostal Odelpa Nicolás de Obando, donde allí están las comisiones de transición del nuevo gobierno. Bueno, ustedes saben que la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que es la que tiene en estos momentos obras tan importantes como la remodelación de escenas de hospitales a nivel nacional, incluyendo los tres principales de Santiago, el José María Cabral y Báez, el infantil Arturo Grullón y también el presidente de Estrella Ureña, conocido como el Seguro Social o IDSS. Ha dicho la senadora electa de Porto Plata, también Ginette Burnigal, que obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas tiene departamentos que se encargan de supervisar las obras del Estado. Entonces, la OISOE, que su nombre lo dice, Oficina de Ingenieros de Supervisores de Obras del Estado, Supervisores de Obras del Estado, se supone que deben supervisar las obras del Estado, no construir obras para el Estado. Pero históricamente ha sido así. Fue una oficina creada por Balaguer hace mucho tiempo, con otro nombre al principio, cambió de nombre y se ha mantenido desde entonces. Y siempre ha sido una institución paralela al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nosotros siempre hemos dicho que para qué esto ha existido, pero no ahora, siempre. Sin embargo, ha continuado allí. Ya el señor Luis Sabinader ha dicho, el presidente electo, que a partir del 16 de agosto muere la OISOE. Ahora, ahí hay cuatrocientos y pico de empleados. ¿Qué pasará con esos empleados? Sencillo, es mi punto de vista. Serán evaluados los que cumplan, los que tengan las competencias. Entonces, me imagino que serán contratados en obras públicas.